bueno estamos de vuelta señores de vueltecina un vídeo más de pikmin 3 deluxe misiones faltantes ya el octavo capítulo y octavo capítulo antepenúltimo vídeo de esta serie así que vamos a darle rápido creo que es derrota a los enemigos y no mal recuerdo si vamos al 12 y al 13 vamos a lugares que ya visitamos en el episodio pasado pero en esta vez vamos a acabar con un maldito un puñado de monstruos por aquí vamos aquí a la jungla de cemento un lugar así pequeño pero medio difícil de de tener acceso a los diferentes caminos seis minutos nomás algo rápido ya veo a ella don don cangrejini pues tratando tratando de comerse a alguien no hay muchos enemigos pero al parecer son varios poderosos así que hay que ponerse trucha estado en piedra también porque hay que y para acá arriba acabar con estos compas no se murió nomás le cayó la la piedra que traía hay que lanzarle 12 en putiza aunque vamos rápido acá con esta hay que multiplicar rápido así pikmin porque si no nos va a hacer falta nos va a hacer falta pimi que hay enemigos que vamos a a ver a que multipliquen a que multipliquen por lo mientras este ya sacó ok vamos a acabar con este compa de acá este compa hay puente hay que hacer puente aquí no no hay para cruzar solamente por el agua mi rn ok y quien anda por acá no andan estos estos compas con que no se los coman aunque no se los coman antes porque si no va a leer winnie bueno como siempre pues empezamos rápido con buena acción de hecho como siempre ahora si no son yo saludar a la gente a los patreons ahí voy y anda ahí anda este gordito que se los quiere comer los patreons a te cuero de gaming y pues al compita diego soto pasillas que son los los patrocinadores de este maldito canal que como siempre rené nunca los saludas por eso yo no me hago miembro ok tenemos ya todos estos vamos a abrir aquí camino por lo mientras de aquí bueno vamos a matar los que están aquí estos son son unos simples unos simples voladores que de repente pues y se empiezan a comer a todos así que pues ponte de verguilla mi rn ponte de verguilla porque no te queremos ver que se mueran los pigments no queremos ver más muertes ok y porque voy para acá a liberar estos pines pues no vamos bien creo por el momento no sé si los puedo bueno con este puñado no no me quería ir no me quería ir todavía pero bueno ni modo con esta vamos para acá con este vamos a ayudarle aquí a liberar este pedo ayudarle a liberar todo este pedo y y ya nos vamos caele para acá tú gordito no te quedes ahí viendo ok y vamos para acá y con esta pues le hablamos para que se lleven ese botón ya no más se llevan ese botón y vamos a al otro lado que el cangrejito va a ser difícil le va a ser complicado que creo que hay bombas ahí para tronarlo hay un hoyo así que con las bombas lo vamos a tronar ok falta este compa este rápido hay que tirarle hay que reventarle rápido el cascarón no hay que reventarle rápido el cascarón para que no nos haga tanto daño a ver a ver reni mátalo mata el pelos necios ese compa que tiene pestañas no tiene pestañas ese wey puta y fallé fallé demasiados tiros ahí ok no libero a estos compas ok vamos a hacer que liberen este pedo y esta esta mona pues ya no más nos faltan cuatro enemigos creo que son los que están acá ok esto voy a llevarla para acá aquí este hoyo estos weyes que tumben esta puerta no se para que verdad pero que la tumben lo puedo agarrar desde aquí al pigmin ese no no lo puedo agarrar ok no más ocupo ocupo mandarlo lo voy a mandar para acá no más para que para que le echen porras ah no no era aquí donde haya visto el hoyo yo he visto un hoyo puta cara donde estaba el hoyo ese haya visto un hoyo para agarrar piedras acá está abajo aquí está abajo reni no te hagas wey que entren todos los pigmins que entren todos los pigmins para que saquen rápido las piedras porque las piedras van a ser patrones a ver si explotan en el agua también patronar a este compa no botones botones saquen las piedras por favor no fue creo que fue en vano esa y se quedaron como trabados todos los pigmins bueno vámonos 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 a los trancazos reni vamos a chingar primero a este wey vamos a chingar primero a este wey y ahorita vamos contra el se quedaron atorados estos compas y ahorita le damos al al cangrejito en la playa ok mi cangrejito no me pegó un trancazo el cangrejito eh que sin donde este wey a ver para que le truenen los para que le truenen las las manitas para que le truenen las manitas al compa este ok lo tronamos no me falta uno no me falta uno ¿quien es? ok este compa este compa es fácil mientras no se tarden no hay pets ok ahi esta ahi esta mi rene primera visión primer platino es nomas para las cocas y nomas porque no sabía muy bien quien era ese compa lo bueno que puse los piernas ahí cerca que si se ocuparon para tronar ahí al al maldito cangrejo tronar la tenaza todo completo completo rene eso es todo ok vamos al siguiente que es el mapa ese que esta medio loco donde salió luis en el episodio pasado vamos a tratar de hacerlo completarlo ese aunque se ve complicado se ve difícil se ve difícil mi rn que saben que es este mapa y ahí se ve como que esta alguien ahí tirado ok vamos a darle una vez 6 minutos nomas te dan 6 minutos están locos bueno va a ser un episodio cortito este de pigmin 3 deluxe misiones faltantes luis esta muerto y yo estoy acá en el hormiguero no que esta pasando ah estan los tres eh esta don don olima don olimar y a ver quien anda quien anda ah estos wey pero esto es como no caen ah no no los matan o si caen o no caen pues matenlo ay lo lanza donde ni quiero que los lance maten a ese compa ok mientras este wey diantres dice diantres como los llamo que ok yo ya primero con este wey voy con este wey primero que saque todos estos ok este que caiga aquí a tirar putazos contra estos diablitos estos diablitos creo que no se los come nomas son estos diablitos ah no se se los comen los diablitos estos hay que ponerle la luz para que se pongan se pongan locos son como vampiros esos pero bueno hay que matar a todos estos creo que si me mataron alguno no estoy seguro ok tenemos a estos estos pigments y bueno hay que esperar a que lleguen porque si no se pierden y de aquí voy para acá voy para acá que mi Olimar donde esta el Olimar hay que ir hasta acá voy para acá con Olimar voy para acá aunque tiene que ir una vueltesota verdad el Olimar los dos tienen que ir una vueltesota tengo que ir a despertar a Luis así pero ya que se levante Luis que anda bien grudo parecer porque si no ok aquí enemigos estos son los que comen estos son los que comen pigments no vénganse cabrones están comiéndose a todos y ustedes yéndose a trabajar ahí no es que estos rositas no duran no sirven para nada los rositas no sirven para nada los rositas ni tan madre me aplastaron y los me aplastan aquí los rositas no sirven para esto que nomás saqué uno en serio no están los otros nomás que están haciéndose wey no hombre no hombre no estos wey me están dando pero una paliza red es una masacre eso que no puedo creerlo ok tengo que darle en su mouse me mataron a las dos piedras que traía puta que era ay esto también este wey ya ven este wey no se porque el ónimo wey no se porque llego aquí ah es que tiene que no el este wey no se porque llego aquí pero bueno ya llego aquí ya que tomen la pinche la puerta no yo quiero ir para acá wey es que le puse con el otro no se esta medio esta medio raro el mapa esta medio raro no lo entiendo oh van oh mira chingaba chingaba le estan dando en su mouse no sácalos que pego porque no los saquen porque no sácalos ah no se quedan ahí atorados un rato wey se quedan ahí atorados un rato bueno este wey están aplaste y aplaste así que no esta misión si que si ocupa pensarle un poquito más no porque este wey el maldito gusanito este si esta medio canijo y los pymines ya van los aventaron hacia abajo y se pusieron a chambear y se pusieron a chambear de hecho tiene que haberle subido un poco ahí la velocidad bueno déjame lanzar al alfa ya que se vaya que se vaya a chambear el alfa muy poquito tiempo se me hace el que te dan ok van unos picos donde están los pymines que se fueron se fueron para acá esta medio raro el mapa aquí porque no puedo para empezar no puedo ni cambiar de personaje porque porque no puedo cambiar de personaje ok aquí hay aquí esta la araña la araña loca ok no le dimos la araña si capaz que iba a pasar con los rositas y nos tronaban ahí nos tronaban a todos ahora se me acaba el tiempo y apenas voy llegando con don Luis y aquí ocupas 10 no está quebron si puedo llegar para acá no se supone oh hay algo que está aquí estorbando mire Remy hay algo que estorba aquí a ver voy para acá voy por este lado ok mi Olimar pinche Lui ahí que se lo lleven que se lo lleven y no hay un don de mariposas no es lo más difícil matar a esas mariposas no se caigan gorditos van los gorditos muy apenas cuánto has tardado dice ok aquí es otra 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 arañita que pues es fácil de vencer no hay enemigos así como que muy grandes creo que eso es lo que hace que no haya tanto tiempo pero igual luego te digo hay un montón de mariposas ok esas pues están medio difíciles porque se las pasan moviéndose escapando ok esta la otra me faltan 12 y me faltan bueno es que me faltaban rositas porque me mataron como a mil rositas ahí fue el rollo ahí me faltaron todo todo eso van a ser puro pesca van a ser puro pescado eso voy a ir a ver así rápido no voy a llegar van a ser puros pescaditos esos y acá no se quien esté escondido puede quedarse así alguien pesado acá atrás si era pescaditos no era pues son puros de puro debilucho el único poderoso es lanzapiedras y los demás si puro pescadito y dos de esos burbujas tres mariposas pues si más o menos aunque fue bronce creo que fue es la peor es el peor la peor calificación que me han dado en todos los mapas que he hecho bueno y lo vamos a dejar ya en el siguiente vamos a los últimos se supone que de recogerlo todo la playa de los recuerdos y el páramo industrial esos van a estar buenos e igual pues ya en el último episodio después derrota a todos los enemigos igual en los mismos escenarios solamente que ahora puedes acribillando acribillando raza 11 y 13 ok estos si duran más los últimos acá derrotó a todos los enemigos pues como son los últimos son en menos tiempo así que bueno ya me voy yo vámonos vámonos saludos a toda la gente gracias por ver el vídeo chau chau